¡No comemos por ti y vos! ¡Para mi campo del abogado! ¡E-e-e-e! ¡E-e-e-e-e-e-e! ¡E-e-e-e-e-e! ¡E-e-e-e-e-e! ¡Le dan serba, los traidores! Y manero que se lo que nos vamos a presentar como Nebachi y Goda, en este rica andaba Clasticos del rivalismo por comida habitual y mi plato favorito son los juegos de danza Y con ustedes, les venimos a casar A Córdoba de Villanueva, suerte y su carnaval A Córdoba de Villanueva, suerte y suerte Hay hachiceros que tenemos en la tierra A quien parece un elefante muy dragón Que con su prego de magia y rudería Lo tiene a todos más locos, la madre que lo parió Cuántas botillas se inventan en cabeza luna Muchos cojuros que sirven para curar La picadura de mosquitos con petero Y no sale coro a coro en el coco castigado Miras que grandes pero no sirven para nada A todas horas siempre digo esto a pagar Siete docenas de huevos desboladores Pasando al agua se toman a desayunar Catorce cocodrilos, cuatro zonas de salsa Con unos hormigueros que comen para gozar Siete tortillas, perrados de boina Cuarenta coca cola para poderos luchar Y así es, nuestro colado no tenemos Bate el frote y no existen cisternas Para poder tirar Cada vez que pide caca ese culito Y así es, nuestro colado no tenemos Que marcha ¡Bate el frote y no existen cisternas! ¡Bate el frote y no existen cisternas! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos Sharpie! ¡Bate el frote y no existen cisternas! Le vamos a comentar, un tema con mucha guasa, los patitos han farmado, tienen falta de grasa, los malos que nos deben, en algunas ocasiones, presupuesto va a comprar, 30 kilos de abejones, yo le digo sin maldad, y con toda mi inocencia, que para se aconseja, hoy sobra toda la ciencia, solo dos y tres largas, parte de las elecciones, y una vez que lo ha logrado, se tumban en sus sillones, y lo gracias por el día, esto cáncer, los cojones. Para la olla, para la olla, ¿quién está para la olla? A los sacos tiene los males, viviendo cuatro segundos, ya voy a contar su impuesto, que no tiene a nada. Gracias. 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 Gracias.